¡Vuelve tu mejor negocio! Este 23, 24 y 25 de noviembre llega Guayaquil Expo China 2023, la feria multisectorial más grande del país, con más de 90 empresas nacionales e internacionales que exhibirán sus productos y marcas chinas de alta calidad. Conoce las últimas tendencias del sector automotriz, tecnología, energía renovable, servicios que forman parte de la cadena de logística y comercio exterior. Aprende todo sobre importaciones desde China, conoce su cultura y no te pierdas nuestros foros y conferencias gratuitas. Es tu oportunidad de desarrollar nuevos negocios, hacer nuevas alianzas y ampliar tu red de contactos en nuestro networking exclusivo de alto valor durante la clausura. ¡Sé parte de Expo China 2023! Regístrate hoy mismo en www.camarachina.es. ¡No te lo puedes perder! Buenas noches, ¿cómo están? Soy Angelo Barahona, la plataforma digital más importante de este país. Esto es Vito TVO, nos retransmite Xtreme, Canal 15 y Canal 709. Sin duda, el desgraciado evento más importante del feriado que pasó fue el arresto del ícono del fútbol Jaime Iván Caviedes Llorenti, en circunstancias muy penosas para él y para sus amigos, pero sobre todo para la Policía Nacional. Una de las instituciones, por un lado, más respetables y respetadas, y me imagino, o debería ser así al menos, que por la delincuencia temida, pero también una de las instituciones más vulneradas, más vulnerables ante la opinión de la gente. Lamentablemente, lamentablemente, el público o el común denominador del pueblo ecuatoriano siempre les llama de manera despectiva a los tombos, los pacos, los acusan incluso de cosas no comprobadas. Yo, a título personal, que es el título más complicado que cualquiera de nosotros pueda obtener, más allá de, les voy a ser súper honesto, cuando yo he necesitado de la policía para cosas totalmente sencillas, como hasta hace poco, un limpia parabrisas, un mangajo, estando yo con mi madre, una anciana de 70 años, y mi sobrinito, un niño de 6 años, se portó súper altanero, súper, no altanero, yo diría más bien agresivo, pero altanero es una cosa, el parabrisero fue agresivo, agresivo, fue, incluso tuvo una connotación de abuso hacia nosotros, es que yo no pude reaccionar como cualquiera habría reaccionado, porque tenía una anciana nerviosa, una señora de la tercera edad nerviosa, que ve un pájaro y se pone nerviosa, y un niño, entonces tuve que controlarme, y una vez que los dejé, regresé al Mall del Sur, en donde había una cabinita, o hay una cabinita, y dice Policía Nacional, me parqué, toqué, salió un policía, le expliqué el tema, y ustedes saben lo que me dijo, pero llame al 911, y le dije, pero el sujeto que está ahí, le faltó el respeto, no le dije a mí, porque iba a sonar potencializado, si trabajas en radio, haces televisión, y crees que mereces todos los honores, siempre nos tratan así, porque no siempre trabajar en medios es una bendición, muchas veces es un señalamiento constante, yo lo he sufrido toda la vida, toda la vida, cuando reclamo algún derecho, siempre piensan que el justo derecho que estoy reclamando es porque trabajo en medios, o sea, y este policía me dijo que él no iba a hacer nada, que lo que yo podía hacer era llamar al 911, y le digo, pero lo tienes, nunca lo tuve, le dije, pero usted lo tiene a 5 metros, es mi palabra, que soy un señor, no soy un muchacho, y lo voy a acusar frente a usted, no quiero que lo golpee, no quiero que lo flagele, yo lo que quiero es que le llame la atención, porque le faltó el respeto a una señora mayor con un gesto obsceno, que si yo, la verdad, habría sido menos paciente, le daba un palazo, pues, y el justo derecho, entonces, él nunca le importó, él parecía el mejor amigo del parabrisero, yo le voy a meter, dice usted, se está quejando de algo que no es grave, o sea, él, cual juez, cuantificó y calificó la agresión, él dijo que no era grave, llamé al 911, y si vinieron de manera inmediata, al tráfico de las 2 de la tarde, etc., inmediata son 45 minutos, el parabrisero había huido porque se la solió, ahí en las inmediaciones de Molde del Sur, donde uno de los niños de mi familia toma clases de kickboxing, un poquito más allá, en la tarde, y que es el camino que a veces, a veces, no siempre, agarramos para llevarlo de manera rápida, pero eso sucedió y no hace más de un mes, y me quedó un muy mal sabor con respecto al tema de la Policía Nacional, debe, o sea, ellos, la Policía Nacional, ganan un sueldo que no es bajo, y se lo merecen, es un buen sueldo de más de mil dólares, para protegernos, para cuidarnos a las personas que requerimos de su ayuda, cuando la necesitamos, en las dos veces en que este año he necesitado de ellos, yo no los he encontrado, sin embargo, y se los digo de verdad, de corazón, yo no guardo ningún tipo de resentimiento para la Policía Nacional, porque creo que son hechos aislados, en términos generales, los miembros de la Policía Nacional, también son muy vulnerados, muy vulnerables, tienen sus familias, se exponen todos los días su vida, ante la delincuencia común, ante la delincuencia organizada, y yo sí creo que ningún sueldo va a ser nunca suficiente, para salir a exponer tu vida, porque si eres camarógrafo, animador de televisión, tramoyista, maquillista, ya sabes que recibes un sueldo, y eso será según el criterio de tus jefes, o tus estudios, yo que sé, pero en el tema de los policías, ningún sueldo será nunca suficiente, porque el policía sale a qué, a exponer su vida, nunca sabe el policía si regresa o no, yo creo que eso quizás a algunos, no a todos, pero aún hay un 5 o 6% que son realmente lamentados y lamentables, lo que le sucedió al Nine Caviedes, en lo que les digo yo, ha sido la noticia más desgraciada del pasado feriado, sí creo que, ojalá, y siga yo pensando que es una excepción, que fueron estos tres gendarmes, en tres días infelices, no les creo eso de que no lo reconocieron, Caviedes debe ser uno de los 50 rostros más reconocidos del Ecuador, en los últimos 30 años, dime que a mí no me reconoces, estoy con gafo y gorra, te creo, o a Marianne Sabaté, si la ves en la calle sin maquillaje, no es muy reconocible, porque no reconozcas a Caviedes desde la voz, eso yo no les creo, ahí mintieron, sí comandante, usted mintió, lleveme en preso, póngame en la lista negra, pero yo creo que usted ahí, está siendo víctima de una mentira, además, y de varias, también creo, y esto va muy en serio, que el tema debe ser concluido, esto de denunciar a los policías, aparte Caviedes no es así, lo conozco desde 1997, es uno de mis siete u ocho amigos personales, y con mis amigos yo no me veo todo el tiempo, ni les debo favores, ni me hacen favores, Caviedes no es de, digamos, no es de cobrárselas, no cobra las deudas, que le tienen cuando, cuando era millonario, y le prestaba plata a todo el mundo, y va a cobrarse un tema ahí, de este trío de malcriados, que lo ofendieron, humillaron, públicamente, porque hay cámaras ahora, esta es la tecnología actual, pero, si no habría cámaras, lo habrían acusado de lo que sea, y si me llama la atención, pueblo de Tena, ciudad en la que he trabajado, por lo menos tres veces, conduje hace, después de la pandemia, un reinado en Tena, me sorprende, sobremanera, ese goce, sobre el caído, así sea un desconocido, no digamos Caviedes, pero así sea un desconocido, que está caído, y que veo que lo están apaleando, de verdad, yo, y eso me critican siempre, así sea un delincuente, sí me meto, a mí, yo, creo que cualquier ser humano normal, se conduele de ver que a alguien lo están apaleando, más si está borracho, más si está zapatilla rota, más si está mojado, yo, no sé qué le pasó realmente, al, al pueblo de Tena, a estos tres o cuatro individuos, entre esos, el dulce señor, que de un carro, ubicando bien a Caviedes, lo acusaba de ser famoso, y de hacer lo que le daba la gana, mira pedazo de lerdo, Caviedes estaba borracho, ojalá, ojalá, de corazón, jamás a ti te ocurra lo que a él le ocurrió, voy a hablar, espero que esté, en la línea telefónica, hago así, vamos a ver, aquí está, espero que esté, hola, veamos, hola, 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 el abogado Abdalá Bucarán Puley, dalo, para sus amigos, y para todo el pueblo ecuatoriano, que lo conoce desde que nació realmente, abogado defensor, abogado de oficio, de Jaime Iván Caviedes, dalo, estamos en Vito, te veo, en vivo, hoy, primer día, luego del feriado, en el cual, pues fue un feriado desgraciado, por lo menos, para uno de nuestros conocidos, Jaime Iván Caviedes Llorenti, que gracias a una diligencia tuya, la alcaldía, la fiscalía de Tena, de Napo, le ha otorgado el habeas corpus, luego de un trámite que te tomó varias horas, de trabajo de una audiencia, que duró durante cuatro horas, dalo, buscarán en la línea telefónica, buenas noches, Danielín, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo a todos quienes nos ven, a través de la señal de Vito, te veo, bueno, si es relativo, yo, con los golpes que he recibido en mi vida, he aprendido que, que nada es bueno, y nada es malo, todo es una enseñanza, y creo que quizás, este triste episodio, en el que vimos, a una gloria del deporte ecuatoriano, tratado de forma cruel, inhumana, como se trató a Jaime Iván Caviedes, si bien, si bien fue un episodio muy triste, también quizás, Dios así lo permitió, para que hoy valoremos mucho más, todo lo que, Jaime Iván Caviedes le dio al fútbol del Ecuador, a veces, a veces, minimizamos, los logros que tenemos como país, como sociedad, pero, el hecho de haber hecho el gol, de habernos clasificado por primera vez, a un mundial, hace 22 años, es un hecho que quedará para toda la historia, para todas, para todas nuestras generaciones, y muchas veces como país, no lo valoramos, y no solo que no lo valoramos, sino que nos damos el lujo, de, 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 mejor dicho, de, de, de no solo no reconocer, este tipo de, de, de hechos históricos, sino que, la fuerza pública, se, se, se atrevió, a maltratar, a humillar, a vejar, y hasta pisar, aquella cabeza, que hace 22 años, nos dio alegrías, convirtiendo el gol, que nos llevó al mundial, entonces, si es medio paradójico, si, justamente, de tristeza, ese momento, hoy creo que Dios lo permitió, para que valoremos mucho más, tanto al personaje, como a lo que hizo, hace 22 años, justamente, eh, yo en mis redes sociales, parafraseé, esa frase, que fue, creativa tuya, a primeras horas de ayer, y que luego se replicó, y se replicó, en todas las redes sociales, con respecto, a este tema, en el cual, pocos habían reparado, porque justo hoy, se cumplen 22 años, ese logro deportivo, inédito, porque antes éramos, eh, ni siquiera, nos comparaban, nos podríamos comparar, antes con Bolivia, porque hasta Bolivia, había ido a los mundiales, Ecuador no había ido nunca, era el único país, junto con Venezuela, y Sudamérica, no había ido nunca a un mundial, y, eh, Dalo Bucarán Puley, en plena audiencia, y yo creo que eso, sin duda, motivó, conminó, sensibilizó, a estas autoridades, que al final, le dieron la, eh, la, le dieron la salida, de la cárcel, el habeas corpus, como se dice técnicamente, a Jaime Iván Caviez, la frase de Dalo Bucarán, la cabeza, que hace 22 años, nos clasificó, los gendarmes, del estado, han pisado, anoche, y era literal, luego de ser apaleado, la bota, de un policía, se clava, sobre la cabeza, de Jaime Iván Caviez, y por supuesto, el nombre, de los amigos, de Jaime Iván, y de, de los seguidores de Caviez, que Miguel sabe, y los millones de seguidores, que tiene, porque él siempre fue así, y creo que ni le importa, este, te damos las gracias, Dalo, por esa diligencia tuya, en la que también, se me aparte, otro amigo en común, Jaime Toral Soriano, ahora, Dalo, lo has visto hoy día, a Jaime Iván, él está bien, hay algo, se ha cortado, vamos a ver, vamos a intentarlo de nuevo, entiendo yo, que, que había llegado a Guayaquil, y que a su vez, se ha ido también, está un poco desconectado, de las, bueno, estamos llamando de nuevo, Dalo Bucarán, quien ofició, de abogado, patrocinador, parece que se fue la señal, porque salía reconectando, sí, también me salió de mí, te preguntaba, Dalo, luego de esa, luego de esa frase, que creo que va a quedar, para la historia, que tú le has dicho ayer, en plena audiencia pública, y que luego se replicó, en las redes sociales, con respecto, al cabezazo, que nos clasificó, un mundial, y que 22 años después, ha sido, pisoteada, por una bota, de un policía, pero digo, ya pasando al tiempo actual, en este instante de la vida, has visto a Jaime Iván Cavier, sabemos que está en Guayaquil, creo que ya se regresó, de nuevo a la SWAY, sabes algo de él, cómo está él, ha platicado contigo, hay algún indicio, de que Jaime Iván, digo, de alguna manera, pues, pretenda, o desee, ser ayudado, a ver, he conversado, permanentemente con él, él ayer durmió, en casa de unos amigos, allá en Napo, hoy se trasladó, a su domicilio, y es muy probable, que el día de mañana, esté en mi oficina, para, para conversar, un poco de todo, de lo que vivió, del daño que se le ha causado, sin duda, hay muchas, hay muchas interrogantes, que lamentablemente, por ser un país, con poca, con poca implementación preventiva, en los diferentes aspectos, de nuestra sociedad, muchas veces, hay preguntas, que quedan en el aire, había un filósofo, que decía, que un hombre está acabado, el día que solo tiene respuestas, y ya no se hace preguntas, y, yo creo que es muy importante, preguntarle a quienes, de manera minoritaria, han dicho que sí, que porque es cabiedes, tanto escándalo, etcétera, etcétera, ¿qué hubiese pasado, si en uno de esos empujones, en la agresión, que fue víctima, Jaime Iván, sin duda, este caía al piso, se golpeaba en la cabeza, y moría, ¿qué hubiese pasado? Hubiese sido un crimen de Estado, hoy todos estuvieran, rasgando las vestiduras, por no pensar, de manera preventiva, ¿qué hubiese pasado, si por aquellas calumnias, que fueron vertidas, en un parte policial, donde indicaban, que Jaime Iván Cavier, se había jactado, de pertenecer, a un grupo de delincuencia organizada, absurdo, entraba a la cárcel, y otro grupo de delincuencia organizada, lo mataba, ¿qué hubiese pasado? Entonces, no son escenarios, irreales, en la realidad, que vive nuestro país, ya vimos, como siete testigos, claves, del asesinato de Villavicencio, fueron asesinados, estando bajo la custodia del Estado, ¿qué más aún, un personaje, como Jaime Iván Cavier, ¿qué va a pasar, con todo el daño, que se le causó, se le han adjudicado, conductas, que no han sido probadas, eso es muy grave, porque sencillamente, se pone en un parte policial, que supuestamente, él había agarrado un chus, y no lo había querido pagar, ¿dónde están las pruebas? En materia de derechos, todo lo que tú digas, tienes que probarlo, así es, y jamás se ha probado, nada de lo que se ha dicho, públicamente, en contra de él, lo que sí fue probado, a través de diversos videos, fue la manera, desproporcionada, y hasta abusiva, en la que fue maltratado, Jaime Iván Cavier, por seis elementos, de la policía, que ya lo tenían esposado, lo tenían de rodillas, y no contentos, comenzaron a pegarle, con un tolete, de hierro, que no era parte, de la dotación policial, no nos han explicado, todavía, de dónde salió, ese tolete, le rociaron gajas, cinco centímetros, de sus ojos, y quién repara, todo ese daño causado, y no contentos, ya en el piso, le pisaron su cabeza, quién repara, todo lo que se ha dicho, en redes, de que supuestamente, Jaime Iván habría hecho, pero no se ha probado, entonces, son temas, que hay que preguntárselos, Ángelo, porque quizás así, si trabajáramos, de manera preventiva, se evitaran, tantas muertes, y habrían informes, que valgan la pena, entonces, voy a conversar, con él personalmente, para ver, cuál es su intención, qué es lo que está pensando, porque te digo una cosa, Ángelo, y quizás la gente, no lo conoce, yo conozco a Jaime Iván, desde que tengo 14 años, fuimos compañeros, en la forma, iba de Mele, es verdad, han pasado ya, más de 27 años, fuimos compañeros, ya de manera profesional, en Barcelona, y tenemos una amistad, que data de muchos años, es la primera vez, que lo veo realmente, afectado, en su, en su sistema emocional, al punto, que cuando lo llamé, y le comuniqué, que por fin, habían convocado a la audiencia, y que tenía mucha fe, de que iba a ser liberado, lo primero que dijo, es yo quiero que me la hagan, desde aquí, no quiero que me trasladen, tengo miedo que me maten, claro, hay una afectación psicológica, hay una afectación emocional, que a veces, no entendemos, que los personajes, que estamos expuestos, a nivel público, como tú, como yo, como él, y muchos más, somos seres humanos, vulnerables, sufrimos, tenemos temores, sufrimos ansiedades, depresiones, y este tipo de eventos, causan, un daño psicológico, en el aspecto humano, que es irreparable, totalmente de acuerdo, dalo, una vez más, bueno, mis expectativas, yo creo que muchas expectativas, ecuatorianas, en cuanto comunicamos, que, a título personal, de manera, obviamente, gratuita, y por tu propia voluntad, como muchas de las cosas buenas, que has hecho, decidiste, ejercer, de abogado, defensor, de los derechos, ciudadanos, de Caimibán Cabiez, y bueno, en nombre de sus amigos, de sus conocidos, de sus fanáticos, porque me considero, de todo un poco, de Caimibán, pues te damos las gracias, y también extenderte, la posibilidad, de que puedas visitarnos acá, en Vito TVO, contigo hay diversos temas, sobre todo el tema deportivo, ahora no solamente, como dirigente, sino como entrenador, y yo creo que tú, siempre eres, el entrevistado ideal, para cualquier tema, político, económico, deportivo, polémico, controversial, y ahora también, legal, te mando un abrazo, dalo. Gracias, gracias, Angelín, como, como se lo dije ayer, a, 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 Iván, sé que, 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 que mi nombre, que mi apellido, levanta mucho, muchas pasiones, muchos me quieren, muchos no me quieren, sin conocerme, pero, lo cierto, es que yo soy, de esos amigos, que siempre están en las malas, y ayer le decía, Iván, yo soy como la sangre, que acude a la herida, sin ser llamada, entonces, siempre podrán contar conmigo, cuando, cuando Dios me haya dado un talento, el cual yo lo pueda poner a disposición, de mis amigos, de, de la sociedad, de mi país, y que esté dentro de mis alcances, siempre será para mí un gusto, y un placer, eh, poder hacerlo, así que te agradezco, Ángelo, por la oportunidad, por la invitación, que queda ya, ya hecha, y esperemos pronto, pues, poder acompañarte, físicamente, en tu espacio. Gracias, Dalito, y un saludo de todos quienes hacemos, eh, Vito TV, te mando un abrazo, se cortamos ahorita, perfecto, ahí está, Daló Bucarán Puley, o Dalá Bucarán Puley, o Dalito, como le conocen, como le conoce el, país, realmente, y que de manera, voluntaria, ejerció la defensa, junto con Jaime Eduardo Toral Soriano, también, eh, y se apersonaron, y, y quisieron defender, eh, tácitamente, vehementemente, justiciariamente, a Jaime Iván Caviez, en el momento más oscuro de su existencia, porque tampoco minimicemos, ay no, que fue por un chuzo, y se cayó, y que tanta laraca, señores, mientras más grande es una persona, de verdad, que más, más, más dura es la caída, y Caviez no es grande, porque hizo una novela, o, 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 digamos, este, no sé, pues, ganó un curso de ensacados, Caviez es grande, porque nos clasificó un mundial, y yo sí, y me importa muy poco, los que me cuestionan, mi apasionamiento, por este tema, primero, primero porque yo, yo sí soy primero amigo, y después soy periodista, pero esto puedo dejar de ser mañana, mañana encuentro un negocio, que me pague mejor, o que me resulte mejor, y chao periodismo, la pasión siempre la voy a tener, pero primero está mi olla, pues, primero está la comida de mi familia, y el periodismo cada vez da menos, la verdad, pero, por eso soy primero amigo, después soy periodista, y por eso son muchos secretos, de mucha gente, que pues nunca los revelaré, porque eso se queda conmigo, allá los, mediocres, nuevos chismosos, que hablan incluso de sus, a veces, imaginarias proezas sexuales, eso son, cada cual se comporta como, como su, su mentalidad, o su corazón le dicta, pero bueno, vamos a pasar a otro tema, y deseando de verdad, de corazón, Jaime Iván, que en esta ocasión, yo no soy quien, pero tú eres mucho más que yo, siguiendo en esto, tú eres mucho más que yo, pero, pero si somos amigos, y tú me has escuchado muchas veces, y yo a ti, y hemos viajado muchas veces, y tenemos, muchas experiencias de panas, juntos, pero no te veo hace ocho años, y no sé cómo, obviamente tengo tu teléfono, y sé dónde estás, pero yo no sé, si sea bien que yo llegue a ti, porque, también va a aflorar, mi tema periodístico, y te voy a pedir que vengas acá, y si no me lo aceptas, me voy a resentir, entonces, no sé, por el momento, prefiero no tener contacto contigo, como mal que bien, si lo tengo con tus primos, porque no, no sabría qué decirte, realmente, no sé si a ustedes les ocurre, a mí se me hace difícil entrevistar, a mis amigos, amigos, se me hace muy difícil entrevistar, mi vena periodística, no surge cuando, cuando los afectos son contundentes, es como un escenario, si tengo a mi mamá cerca, no estoy muy tranquilo, o a mi hijo, o a mi abuela, no, no es lujo natural, yo me desenvuelvo, en este mar de cocodrilos, me desenvuelvo mejor, solo, y solo, me sé defender muy bien, ella también, ha estado navegando, en un mar de cocodrilos, me refiero a nuestra compa, a nuestra invitada de hoy día, es una chica muy guapa, es una chica que ha pasado, por una transición, de la cual nos va a hablar, por un tema netamente, periodístico, no vamos a ahondar, en temas de actualidad televisiva, pero si vamos a preguntarle mucho sobre ella, porque se ha hecho conocida, se ha hecho famosa, y una de las cosas, que me llamó la atención en Natalia, chica reality, participante de desafío a la fama, es esa finura, es esa elegancia, es esa suavidad, que no es muy común, y lo digo con todo respeto, en las chicas trans, que a veces son como muy lanzadas, o muy temibles, o muy vehementes, y la vida las ha hecho así, al final, les ha tocado defenderse, desde sus barrios, de su familia, de sus hermanos, de sus tíos, de sus abuelos, y luego cuando salen a la calle, a trabajar, les toca luchar contra una sociedad señaladora, contra una sociedad estigmatizadora, y no es verdad, no se crean en el cuento, ay, el tiempo cambió, y ahora todo el mundo acepta, no es verdad, eso es por encimita, medio húregas un poquito, y los mismos complejos hay todavía, en la comunidad y en la sociedad, contra la población GLBTI, escarba un poquito, y te encuentras con un ojo, no le hables, ten cuidado, en los trabajos y en todas partes, hoy, mi invitada esta noche, participó en desafío a la fama, el exitoso reality de Coavisa, que me invitó a ser su jurado permanente, de hecho de allá vengo, y quiero saludar con mucho afecto, a Natalia eliminada hace poco, pero capaz regresa, Natalia, buenas noches, ¿cómo está mi querido Ángelo? Muy buenas noches, ponte de pie Javier, te va a hacer, ok, ¿me pongo de pie? ponte de pie, Dios mío, pero me salgo capaz de la cámara, tengo 33 años, no parece, yo te ponía mucho menos, hoy gracias, gracias, tengo 33, mide 1 metro 72 de altura, y nada, hoy por hoy, Miss Ecuador Trans 2023, aquí estamos, ¿para qué soy buena? Cuéntanos. Bueno, para contarles muchas cosas, sobre todo sobre tu tema, por un tema netamente confidencial, no podemos hablar mucho, o casi nada, del reality, o de los resultados, porque entonces le quitamos, en su justo derecho, al canal expectativa, Natalia, pero tú eres diferente, es decir, normalmente las chicas trans, están siempre, por lo menos las que yo he tratado, mira, pusiste nervioso, no se pongan nervioso, pues compañero, son muy, son como, siempre están a la defensiva, ¿por qué? tú no, tú eres una chica, ¿sabes qué, mi querido Angelo? Yo creo que viene esto desde casa, yo crecí en un entorno familiar, donde prevalece el amor, entonces, el respeto, yo creo que me he ido formando, de a poco así, y voy fomentando el respeto, ante un mundo, como usted lo dijo, usted lo dijo todo, no me dejó nada para decirlo, ante un mundo que te señala, te juzga, un mundo solapado, entonces, yo quiero ser eso, aunque se ha cambiado un poco, vamos lentos, pero seguro, eso sí, hay que reconocerlo, pero aún tenemos personas, pero ha cambiado sobre todo, en la nueva generación, es decir, cuando te encuentras con chicos de 18, de 20, 22 años, ya no te miran como el bicho raro, sino, te tratan normal, correcto, correcto, y tampoco hay que equivocarse, porque algunos dicen, ah, le gusté, ah, es del grupo, no, 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 la generación actual, que es de cristal, y que tiene papás de algodón, lo ve como algo natural, lo ve como algo cotidiano, no hay la estigmatización que hubo en los 80, y parte en los 90, en las personas LGBT, y eran vistas como algo, o gracioso, o chismográfico, llamativo, farandulero, peyorativo, peluquerito, lo que sea, hoy son vistos como personas, una más, porque realmente así lo son, somos iguales, correcto, y lo que pasa es que, los tiempos cambian, la tecnología es tan extensa, entonces, lo que tú no sabes, te lo cuentas, y las personas ya, hoy por hoy, quien no está instruido, o ignora muchos temas, porque quiere quedarse en la ignorancia, pero ya el internet, y las redes, te lo cuentan, las noticias, entonces, ya como que estar en ese tema, de que te voy a discriminar, o que la homofobia existe, sí, pero en poca, en menos cantidad. Claro, y ha bajado, digamos, considerablemente, el índice, como decimos, se rasca un poquito, y todavía lo sigue, de alguna manera, encontrando, yo quiero, antes de continuar con esta entrevista, que es súper interesante, y que lastimosamente, no va a durar, todo lo que yo quisiera que dure, porque Natalia llegó un poquito tarde, pero bueno, habrá otras, habrán muchas oportunidades, para poder conversar, déjenme decirle que, y recomendarle a Natalia, también, que vaya a Almacenes, Buen Hogar, porque, y esto lo dicen los psicólogos, si pones la Navidad, así, esa frase la usamos en Ecuador, solo en Ecuador, poner la Navidad, en otros países dicen, colocar la Navidad, montar la Navidad, decorar la Navidad, pero acá decimos, yo pongo mi Navidad, perfecto, ponga la Navidad, en su casa, y en su hogar, mientras más temprano mejor, porque es una demostración, de que usted es feliz, de que usted, tiene ganas de vivir, las personas que se esmeran, muchísimo, en colocar su, su árbol, sus adornos, su nacimiento, o su pesebre, o su pueblo navideño, yo prefiero, siempre el pueblo navideño, antes que el pesebre, no sé por qué, soy más cosmopolita, en todo caso, quienes más, rápido, lo colocan, y ahora lo ponen, incluso desde octubre, significa que son personas, más felices, lo dicen los psicólogos, ahora, sea feliz, y sea ahorrativo, donde, y en qué lugar, encuentra cosas importadas, maravillosas, extraordinarias, en almacenes, Buen Hogar, yo le recomiendo, el local del centro, si luego quiere salir, a comer rico, o a estar un rato, en el parque de las iguanas, también le recomiendo, el de Urdeza, donde siempre habrá parqueo, también le recomiendo, el de San Borondón, y también le recomiendo, el de la Alborada, almacenes Buen Hogar, por supuesto, encontrará, todo lo que usted quiere, por eso le llaman, el bazar, de la Navidad, 2023, y 2024, y todos los tiempos, que exista, almacenes Buen Hogar, que existirá, mientras exista Mundo, y mientras exista, Navidad, ¿cómo celebra, la Navidad Natalia? Pues ya, como usted lo dijo, empezamos en octubre, ya, eso es como, centro de la ciudad, centro sur, centro sur, cerca del barrio Garay, cerca del barrio Garay, correcto, claro, y eras, digamos, salías, en qué momento, tú dijiste, como normalmente lo dicen, tomo las palabras de ustedes, nací en el cuerpo equivocado, ¿sabes qué? Mi transición empieza, de los 15, 16, 17, es cuando yo me doy cuenta, exacto, desde que tengo uso de razón, yo me siento inclinada, hacia el mismo sexo, pues no, desde que soy un niño, yo sentí esta inclinación, y el gusto hacia los varones, entonces, pero, eran otros tiempos, en el cual yo no podía decir, voy a ser una mujer, o solo me quedo siendo un chico gay, entonces, yo me doy cuenta, cuando quiero ser una mujer, a raíz de los 16, 16, 17, y ya empieza mi transición, y todo empieza con un juego, con una amiga, me dice, te voy a poner mis extensiones, déjame maquillarte, te voy a vestir de mujer, yo dije, ok, yo siendo ya un chico gay, entonces, yo me veo al espejo, y veo un mujerón, entonces, digo, no, esto es lo mío, desde entonces, corre mi transición, desde los 16 en adelante, dejo crecer mi cabello, las uñas, me sometí a procesos láser, entonces, a eso se le llama transición, pasar de ser un chico, a chica, entonces, a esa edad, yo comienzo mi transición. ¿En qué momento, porque bueno, la circunstancia actual, y la vida actual, hace que los padres, tengan mayor apertura, y digamos, bueno, si, tu hijo es gay, lo que sea, lo aceptan, todo bien, pero es, digamos que un escalón más, cuando le dices, en realidad, yo quiero verme como mujer, tú, como se lo comentaste, tú, ¿sabes qué? nunca me senté con mis padres, a decirles, ¿sabes qué? mamá, papá, lo mío es ser una mujer, nunca, los padres tienen ese sexto sentido, que ya se las huele. Un amigo gay me decía, la madre es la primera en saberlo, y la última en preguntarlo. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, entonces, soy la menor de cuatro hermanos, entonces, soy la menor. Mi hermano, la única persona gay eres tú. No, mi hermano, que es antes de la mayor, es gay. Claro. Él sí tuvo las agallas de sentarse con mi papá, y decirle, ¿sabes qué, papá? Soy gay, me gustan los hombres, etcétera, etcétera, y mi papá dijo, ok, te apoyo. Está todo bien. Sí, todo bien, entonces, él sí tuvo las agallas de sentarse y conversarlo. Y hablamos del Guayaquil, del barrio Garay. Exacto, entonces, yo no. Yo me aparecía en un momento o otro ante mi madre, un día antes de viajar a Cuba, voy y le digo, mamá, voy a recoger mi pasaporte, para esto yo ya vivía sola. Mi mamá ya se las olía. Yo me dedico desde muy pequeña en estos temas de organización de fiestas, horas locas, etcétera, etcétera. Mi mamá siempre que iba a mi departamento me decían, pero ¿por qué esta cartera? ¿Y de quién es este vestido? Le decía, mamá, eso es de mis amigas, de las garotas. Pero ella no se comía el cuento, ya se las olía. Entonces, yo voy a recoger mi pasaporte y me aparezco todo un mujerón. Mi mamá solo me vio y me dijo, anda con Dios. Desde ahí yo me sentí segura de que mi madre me aceptaba. Y si tu madre te acepta, el mundo importa muy poco. Por supuesto, es lo único que a mí me importaba en ese momento. ¿Sabes qué? Es lo que te decía, cuando tú vas por el mundo brindando respeto, vas a recibir por igual. Claro. Entonces, yo no he tenido ese, mal que te lo diga yo, no he tenido ese rechazo o mayor índice de discriminación. De ahí, en todo mi largo camino, tengo 33. Entonces, ¿qué será? Un par de veces he sentido un cierto rechazo de discriminación, pero ha sido leve. ¿Y tú crees, Natalia, que justamente ese tema, de ese rechazo, de que cierren las puertas en oficinas o empresas, no sé si ahora, porque sí me he encontrado en empresas, incluso en una telefónica, me encontré una chica trans, pero era venezolana, y de pronto porque era extranjera y tenía estudios en ingeniería, altos estudios en ingeniería, de pronto fue ampliamente aceptada. Pero muchas de las chicas trans de Ecuador se convierten o se trasladan al mundo de la prostitución. ¿Lo hacen por qué? ¿Ante el temor al rechazo de que se les cierren las puertas o ya es algo intrínseco? ¿Sabes qué? Muy buena pregunta. Esto se da más en otros tiempos. Ahora ya no. Ahora ya no es mucho. Ojo, muchos alegan que sí, por la falta de trabajo, de oportunidades, que se abran las puertas y porque existe la discriminación, sí. Pero yo creo que más que sea la discriminación es porque ya les gusta lo fácil, la vida fácil. Perdón por hablarlo de esa manera, sé que miembros de mi comunidad tal vez lo vayan a tomar como muy duro al yo expresarlo. Es una vida fácil, pero súper complicada. Complicado. Pero muchas sí recurren a esto porque no tienen la ventaja de trabajar en una entidad pública, ¿me entiendes? O privada. Entonces, sí recurren a esto lastimosamente en la prostitución porque no encuentran más salida. Natalia, y en el tema del amor, por ejemplo, ¿has sido herida, has sido malherida? ¿Tus preferencias se inclinan hacia hombres homosexuales o hacia hombres heterosexuales? Bueno, te habla Natalia Espinosa quien su inclinación son los heterosexuales. Claro. Tú me podrás decir, o muchas personas me dicen, pero tú crees que un heterosexual al estar contigo sigue siendo heterosexual. Pues te voy a dar, desde mi punto de vista, te digo que sí, porque el hombre se está fijando físicamente en una mujer, indiferente a lo que yo llevo entre las piernas, indiferente a lo que pase sobre cuatro paredes, porque la sexualidad es tan extensa, es un abanico de cosas que tú experimentas y experimentas. Mira, muchas parejas heterosexuales en Europa acostumbran a usar dildos y eso nos lo vuelve gay o bisexuales, homosexuales, entonces yo creo que hay que expandir un poquito nuestra mentalidad. ¿Cuántos novios has tenido? Novios, novios tres en mi vida. O sea, enamorados. Enamorados. Y así han... Que se la han jugado y te lo digo así, se la han jugado porque tú sabes que vivir en una sociedad solapada... Que ya es menos, pero igual. Sí, pero sin embargo sí, ir de la mano, llevarte al cine, ir por un centro comercial es complicado todavía. Hoy por hoy estoy enamorada y lo amo y siendo que me ama él. ¿Es guayaquileño? No es guayaquileño, es lo que te iba a decir. Él es cubano, radica en Miami, entonces su mentalidad es mucho más extensa, más abierta, no vive del que dirán. Ojalá en algún momento aquí nuestros ecuatorianos también sepan un poquito valorar la situación y pensar un poquito más allá que de qué te sirve vivir del que dirán o de una sociedad de mierda, por decirlo así, perdóname por decirlo así, pero es la realidad. Pero así como hay una transición corporal en la mayoría de las chicas trans, también el mundo atraviesa transiciones, sobre todo en los hombres que no están absolutamente definidos o que se dejan llevar por el que dirán. Y aunque estén enamorados o entusiasmados, por ejemplo, de una persona, de una chica trans, luego viene algún amigo, lo ridiculiza y ese naciente interés que al principio tuvo en ti, luego hace que se alejen de ti. y lo digo un poco para ir parafraseando lo que creo que había en televisión contigo, no voy a ahondar en ese tema, pero supongo que te sucedió alguna vez, es decir, algún chico tuvo interés en ti y de la noche a la mañana cambió y se desapareció y se esfumó y no fue porque tú la decepcionaste sino porque su entorno empezó a señalarlo. Correcto, correcto, es el entorno, es la sociedad en la cual te comienzas a jugar. Pero que es cobardía. Es cobardía porque si yo estoy segura de lo que soy, de lo que quiero. O seguro. Exacto, o seguro, no me importa el que dirán. Te acepto el consejo pero yo sabré si lo tomo. Claro. Entonces, lasimosamente es así. Para una chica trans es complicado el tema del amor. Para una persona gay en general. En general, no, ¿sabes qué? Tengo muchísimos amigos gays que tienen su pareja en corte. Ellos hasta se casan y se exponen ante la sociedad y no les importa nada. Es más fácil para ellos. Claro. Porque se enamoran de gay con gay. Gay con gay, claro. En el caso de las personas de las chicas trans, normalmente su predisposición va hacia los denominados hombres héteros y el hombre hétero va por alguna razón o física o sexual podría inclinarse hacia una persona trans. Ahora, ¿en qué colegio estudiaste? ¿Qué estudios universitarios tienes? ¿Te piensas casar? Sí. Por supuesto, por supuesto, como todas mujeres, es mi sueño casarme en algún momento pues esta persona que me ama y yo ame y qué te puedo decir, esos temas me ponen blandita. Claro. Entonces, pero bueno, me gradué en un colegio. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 33. O sea, es un hombre maduro. Estamos a la par, estamos a la par. ¿Te graduaste en un colegio? En el colegio Atisegundo Piyahuasso. O sea, nacional y todo. Nacional, fiscal, entonces, ingreso en una actividad. ¿Cerquita de tu casa? ¿Cómo? Cerca de tu casa. Cerca de mi casa, correcto. En Peno Centro, en Antepara y Clemente Ballén. Bueno, ingreso a la universidad, seguí hasta el segundo semestre. Claro. Me independizo, me dedico a trabajar y dejo la universidad hacia un lado. Mi carrera, que seguía licenciatura en Arte Jesenica. ¿Y vives ahora con tus padres? Ahora sí, por el tema pandemia tuve que entregar al departamento, usted sabe que todo cambió, nos movió toda la economía, tuve que regresar con mis padres. ¿Cuál es tu profesión actual? Creo que tienes un centro de belleza. No, no tengo un centro de belleza y la cual no tendría nada de malo si lo manejaría, pero no. Porque sería, como te digo, como imagen, sería bueno. Sería genial, claro. mantengo una boutique online, en línea, traigo mercadería de los Estados Unidos, me dedico al comercio. Aparte, como te digo, desde los 17, me manejo en el tema de las animaciones, organizaciones, de todo tipo de eventos, horas locas, ánimos, fiestas infantiles. ¿Y a qué red social pueden seguirte los que estén interesados? Por supuesto, en mi red social personal la maneja la persona que es mi manager ahora o también esta servidora, Natalia Espinosa, que es N-A-T-H-I-L-I-A, Natalia o Natiti. Termina en dos I latín. ¿Y si tienes algún número también? Bueno, el número no lo podría decir ahora porque es mi número personal, entonces imagínate, después me van a escribir y solo por muestras. Y has tenido, ahora que has salido en televisión y en periódicos y todo, te han hecho propuestas así como oye nena, te invito de viaje. Uf, si antes existía un millón propuestas, imagínate ahora, ya vienen por miles, pero ya, como te digo, yo no sola manejo mi red, sino la persona que la maneja, entonces ya hay mayor filtro. Si alguien te ofrece 500 dólares para que lo acompañes, un hombre, quiero decir, de 50 años, para que lo acompañes a Panamá y te dice que además te va a comprar ropa, ¿le aceptas? No, no le acepto porque lo puedo hacer yo sola con mis ingresos. O sea, por ahora porque estás enamorada, digamos. Estoy enamorada, claro, y hay que respetar esta situación. Perfecto, quiero darles las gracias a Natalia, chica reality, estudiante de actuación, me sigo preparando, me sigo preparando y formando como comunicadora. Comerciante, y una de las chicas trans, trans más, digamos, más relajadas que he conocido, y he conocido muchas en este medio. Déjame decirte que tú ganaste un casting en el cual había, había como cuatro postulantes, entre esas una chica que es actriz, señora que es actriz, trans también, otra persona que se hizo muy conocida por unas frases en TikTok o en redes sociales, y otra persona más que es una estudiante de belleza. Pero entre las cuatro quedaste elegida justamente, creo yo, por tu dulzura, por tu forma agradable de ser, por no ser este elocuente, en exceso, y por comportarte como, digo yo, si quieres ser una chica, compórtate como una chica, no como una chica chico, sino como una chica. Hay que ser el mejor personaje, de nuestras vidas, y quiero ser una mujer, pues es mi mejor personaje que trato de hacer. Y las mujeres son delicadas, las mujeres son agradables, las mujeres no son pendencieras, ni andan con un cuchillo que no están... Ya pasaron esos tiempos, mi querido. ¿Te parece? Ya pasaron esos tiempos. No, pero las pocas que yo a veces y he entrevistado un par, son así como, si me miran, si no sé qué. Estamos trabajando desde casa para poder exigir ante todo un mundo heterosexual que se nos respete, estamos trabajando desde casa. Perfecto, señores, quiero despedirme de Natalia, no sin antes recomendarles una feria súper importante que es la feria China, en realidad. Luego le voy a pasar a Adriano este spot súper importante porque la feria de China del año 2023 en el centro de exposiciones, ahora a finales de noviembre, va a estar realmente espectacular. Ya les voy a decir que es la feria Expo China 2023, organizada por la Cámara de Comercio Ecuatoriano China y realmente serán tres días extraordinarios con la finalidad de reunir a empresas y marcas participantes dentro de un evento extraordinario. La feria Expo China 2023, sin lugar a dudas, va a ser la feria más grande e importante del año. Desde ya, le voy a decir a los organizadores que inviten a Natalia para que sea una de las atachés, una de las modelos, una de las figuras públicas participantes. La feria Expo China 2023 está ahora mismo apareciendo en pantalla el spot, ahí están las fechas, ahí están los días y por supuesto también estaremos allí presentando la feria Expo China 2023. Muchas gracias por confiar en nosotros la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, la Legión China, digamos, los migrantes chinos en Ecuador son muy importantes y muy queridos. Yo diría que es de la sociedad extranjera más querida, de los más queridos del Ecuador, al igual que la italiana y al igual que la libanesa. Sí, Angelo Barona, encantado de estar aquí con un invitado muy especial, Natalia Espinosa, chica reality, algo que le quieras decir a tus seguidores que te apoyaron en este reality. Nada, nada, gracias a ti por la invitación y espero volver a visitarte y tener más tiempo para poder expresarnos más. Llegué tarde, disculpa por eso, el tráfico tremendo por más que salí temprano. ¿Por qué el Alan Pappi se hace el complicado? El Alan Pappi, ahí sí no sé, no sé cómo será el contrato del compañero, por eso es complicado este tema del contrato, pero aquí estamos dando la cara y nada, decirle a toda esta gente que me ha apoyado, es magnífico saber, Angelo, salir de esta oportunidad que se me ha brindado y sentir el calor y el cariño que me brinda la gente es gratificante. Sobre todo por la pantalla en la que has estado, que es la pantalla de Cuadiza. Por supuesto. Amigo, Javier, le voy a pedir que con su teléfono o con el mío nos tome una fotito ahí, por favor. Yo encantada, encantada, encantada. Gracias a toda esta gente que me sigue apoyando, los amo. Perfecto, y saludos al cubano, novio de Natalia Estinosa. Te amo, mi amor. Gracias, buenas noches. Vuelve tu mejor negocio. Este 23, 24 y 25 de noviembre llega Guayaquil Expo China 2023, la feria multisectorial más grande del país, con más de 90 empresas nacionales e internacionales que exhibirán sus productos y marcas chinas de alta calidad. Conoce las últimas tendencias del sector automotriz, tecnología, energía renovable, servicios que forman parte de la cadena de logística y comercio exterior. Aprende todo sobre importaciones desde China, conoce su cultura y no te pierdas nuestros foros y conferencias gratuitas. Es tu oportunidad de desarrollar nuevos negocios, hacer nuevas alianzas y ampliar tu red de contactos en nuestro networking exclusivo de alto valor durante la clausura. Sé parte de Expo China 2023. Regístrate hoy mismo en www.camarachina.es No te lo puedes perder.